Hoy voy a explotar una caja de jugo Bueno Bueno, pues si quieren más videos como este Solo denle like y suscribanse Bueno, uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Woo! ¡Sono rico! ¡Qué bendición! ¡Miren nomás! ¡Ya se rompió la caja, loco! Bueno, hasta acá el video de hoy ¡Chao!